Música Hey que onda amigos como estan? Espero que esten bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Y vean donde estamos el dia de hoy Estamos en el sim, en el salón internacional de la motocicleta Si recordaran, vine hace unos 2 o 3 años, ya no recuerdo bien En el 2018, no me acuerdo Ese fue mi primer sim Y pues hoy venimos, no como fans, recuerden que ese dia venia muy emocionado Como fan de conocer a muchos motobloggers, colegas que hacen videos Pero el dia de hoy, venimos como prensa, muchas gracias a ustedes Sin ustedes esto no seria posible Y vamos a ver que es el sim y que cosas podemos encontrar aqui en el sim Asi que, comenzamos Bueno, pues vamos comenzando con nuestros amigos de evento Ok, aqui es donde tienen las pruebas de manejo de sus motocicletas De modelos que podemos encontrar en el mercado Pero, la ventaja es que hoy presentaron una nueva motocicleta Y bueno amigos, pues ya aqui podemos encontrar todos los modelos de evento Pero, el que quiero resaltar en estos momentos es esta que tenemos aqui Es la nueva Screamer Sport Si recordaran, tuvimos la prueba de manejo hace... Bueno, estuvimos en el estreno de la motocicleta de la Screamer normal La Screamer Scrambler, si lo podemos llamar asi Ay, me pasa El Screamer Scrambler, si lo podemos llamar Y esta es la Screamer Sport Tiene cambios obviamente en las llantas, estas son mas de calle Las otras estaban un poquito mas para off-road Un Colleen, un poquito mas Sport Recordando como a ese estilo... Como de estilo Neo Cafe Racer Bastante bonito Y de todos modos, también aqui podemos encontrar Las diversas motos de la marca, como la Hyper, que nosotros teniamos Vamos a ver... Aquí podemos encontrar casi todos los modelos Que es Hyper, Falcon, Falcon 250 Y de este lado encontramos las mas clásicas Como la Rocketman y la Thunderstar Y bueno, seguimos caminando Porque aqui es donde vas a encontrar todas las marcas O la mayoría de marcas que estan aqui en México En estos momentos estamos en Hyperbikes O Hyperbikes Donde ellos tienen KTM y Uxbarna Pero tambien vamos a pasar con nuestros amigos De Royal Enfield Tambien pusieron su stand Muy muy padre Parece una agencia literal Y aqui tambien podemos encontrar Lo de Royal Enfield Que no se si tienen nuevo modelo El dia de hoy Pero vamos a preguntar que tienen de nuevo Y bueno, esto es Lo que tienen nuestros amigos de Royal Enfield Este nuevo color Para la Himalayan Que se ve bastante bien Un poquito mas salvaje Si se le puede decir como estilo safari Y tambien hay Otros modelos de la marca Como la que probamos de Interceptor Tambien aqui tenemos Otra Himalayan Y pues la linea de ropa Que tambien maneja Royal Enfield Y pues esto lo pueden encontrar Tambien aqui Y pues vamos con otra marca Ahorita nos vamos a ir moviendo A otra marca Bueno Ya nos comento Nuestro amigo Eric de Royal Enfield Capital Que lo nuevo de Himalayan Es este tripper Aparte del color El tripper Que si recuerdan que En la Meteor 350 es como un estilo de GPS Entonces eso nos ayuda Y tambien tenemos Y tambien tenemos los nuevos colores De las Interceptor Y esta es la Himalayan En su nuevo color Y tambien incorpora el tripper Vean Una chulada El tripper es bastante util Para Para nuestras rutas Para no estar sacando el celular O no tenerlo en el manubrio Es bastante util Pero pues vamos con otra marca Vamos a BMW A ver que tienen de nuevo Aquí encontramos A nuestros amigos De Bueno de BMW Motorrad Y vean Toda la gama De motocicletas Que tienen Esta es la RS 1250 También tenemos la misma Pero en dorado Una Esta es como un estilo 90 Pero mas moderno No se que modelo es Es la R1250 Vean la chulada Que tenemos aquí También tenemos Los modelos clásicos Que estos son Obviamente solo de exhibición De exposición Motos bastante clásicas Y emblemáticas De la marca BMW Pues que seria Lo mas nuevo Seria la BMW R18B R18B Creo que se llama Que Conocíamos la R18 Tradicional Que es la que esta ahí Y esta es la nueva R18 Vean Este es lo nuevo Que nos trae BMW 1800 centímetros Cúbicos Bastante bonita Un aspecto Super viajero Entonces Pues esto es lo nuevo Que nos trae BMW Así que vamos a seguir Caminando De todos modos Amigos Nos quedan Muchos mas días Para estar aquí En el Salón Internacional De la motocicleta Hoy es 28 de octubre Va a estar El 29 El 30 Y el 31 Jueves Viernes Sábado Y domingo Hoy es jueves Viernes Sábado Y domingo Van a estar aquí Bueno va a estar aquí El Sime El Salón Internacional De la motocicleta Para que se animen A venir Para que vean Todos los lanzamientos Que están teniendo Tus marcas favoritas Así que vamos a ver Que otros lanzamientos Tiene un ejemplo Italica Así que vamos a ver Que lanzamientos Tiene Italica Bueno Ya me comentaron Que es lo mas nuevo De Italica Esto es lo mas nuevo Que tienen hasta el momento Rediseños De sus motocicletas Que ya son conocidas Esta es la 125 Z Pero en color azul Con negro La variante anterior Era blanco Con azul Me parece Pero ya tiene Un aspecto Un poquito mas sobrio Mas padre Vean ya esta Incluye la quilla Doble amortiguador Y también tiene La Chalpicadera Pues abajo O sea en la llanta Creo que esto ya lo tenía En la versión anterior No lo recuerdo Y vean esta La 250 Z Full black Muy bonita Me gusta como se ve No se si me gusta mas Que mi moto Recuerden que yo también Tengo una 250 Z Pero Le siento muy bien Pasaron de De lo Radical Que era gris Con verde Verde lima A un negro Super elegante Y también Una que también Quiero mucho Porque yo la tuve Es esta La 150 Z Pero Con los colores No se si exactos De la De la Z anterior De la 250 Es un amarillo Aquí en la cámara Se ve verde Pero es un amarillo Se ve bastante bien Y el concepto De negro Le queda bastante bien Una moto Que se ve Pues si un poquito Deportiva Mas juvenil Se ve muy bonita Yo le tengo mucho cariño A esa moto Porque fue de mis primeras motos Así que Esto es lo más nuevo Que tenemos de Itálica Así que Vamos a continuar Y ahora Volteamos Volteamos Y nos encontramos Con Triumph La marca inglesa De motos Obviamente Hermosas Aquí tenemos Una que están Limpiando Creo Esta es una de MotoGP Full Fibra de carbono Véanlo Aquí tiene Fibra de carbono Muy bonita Y aquí tienen Las poderosas Rocket 3 Son No recuerdo bien Si son 2000 Centímetros cúbicos Estas motocicletas Veanlas No Esta cosa está Brutal Seis cilindros Creo que es O sea Está Brutal No es lo más nuevo Creo que ya lo habíamos visto De lo más nuevo Están la Trident O la Trident Que apenas llegó Hace unos meses A México Que se Que se lanzó La Trident Y también Se lanzó Las Tiger Las Tiger 900 Que Ahorita salió La película De James Bond La de Sin tiempo para morir O algo así Y estas son las que salen En la película Las Las de James Bond La película Que se acaba de estrenar Estas son La Tiger 900 Esta es Full equipo Y pronto va a salir La Tiger Edición 007 Pero pues no sé Si llega a México Y esto es de lo más nuevo Que tenemos Aquí en Triumph Amigos Todavía Ya me estoy cansando O sea Ya no puedo hablar Y apenas Estamos comenzando No estamos abarcando Ni el 20% De todo lo que está aquí O tal vez Un 20% Tal vez Pero De todos modos Voy a seguir haciendo videos Solo quiero Este es para mostrarles Que es el sim Y que Novedades tiene Aquí estamos con los amigos De Sontes Y vamos a ver Lo nuevo que acaban de lanzar Así que vamos a verlo Lo nuevo que tienen Esta es una 310 Con un poquito más Estilo Adventure No sé Touring Si se le puede decir Y también lanzaron Y también lanzaron Un scooter Que ya los habíamos visto Con anterioridad Pero ya los podemos ver En físico Ya los podemos ver En físico aquí Este es un scooter Que se ve bastante bien Creo que es 150 También esta No la había visto antes Y la que es como La Rocketman Pero esta es 150 centímetros cúbicos Pero con mucha Mucha tecnología Y eso es lo que podemos encontrar Con nuestros amigos De Sontes Con nuestros amigos De Sontes México Ahora vamos a pasar Con una marca Que recientemente Llegó a México Y que está haciendo Mucho, mucho ruido Y vamos a conocer Los modelos Porque no importa Que no hayan lanzado Algo aquí O no sé si lanzaron algo Pero son motos Que acaban de llegar Y muy pocos Las conocemos Estamos hablando de Hero O Gero No sé cómo se pronuncia Vean las motos Que tienen Con un nivel Bastante competitivo No sé si vengan De la mano Con Itálica Porque se van A vender en el mismo lugar O se venden En el mismo lugar Pero vean los modelos Que nos están ofreciendo Este es un modelo Eco Cargo Cargo como el de Honda Podemos ver otra Que se llama Eco 150 TR Un poquito más No sé si decirlo Como para off-road Pero podría Tiene ahí su salpicadera Un poquito Llamativa También encontramos Esta gama La Ignator 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 Que se ve Bastante bien Muy competitiva La verdad A decir verdad Los materiales Se ven bien De buen ensamblaje Y muy buena pintura Aquí tenemos La X-Pulse 200T Muy bonita Como Neo retro También Y esta Que me llama Mucho la atención Como que me dan ganas De probarla La X-Pulse 200 Doble propósito Pero tiene Una Pues no sé Un aspecto Bastante bien Muy aceptable Freno de disco Trasero Y algo que acabo De notar Que tiene ABS Una moto Con ABS De 200 centímetros Cúbicos Se ve bastante bien Muy pocas veces Lo vemos Y en Jero Pues lo están trayendo Acá Es una marca Que literal Lleva meses Aquí en México Y está iniciando Vamos a ver Que otros modelos Tiene La Hunk 160R Como competencia Directa De la Invicta O de la CB150 160 No recuerdo Y esto es lo nuevo Que tiene Nuestros amigos De Giro Giro Motorcycles Llegan recientemente A México Y pues vamos a ver Si en el futuro Tenemos oportunidad De poder Este Probar sus motocicletas No sé si Me dé tiempo De De mostrarles Todo Todo lo que hay Aquí Pero Recuerden Que hoy Es 28 Va a estar El 29 30 y 31 Para que vengan Y se lancen Aquí al salón Internacional De la motocicleta Para que vean Ustedes De sus propios ojos Todo lo que tienen Estas marcas Sus marcas favoritas Para ustedes Y todos Todos los lanzamientos Aquí estamos Con Suzuki Aquí está la mítica Hayabusa En su nuevo modelo Esto sería Esto es lo nuevo Que tiene Suzuki También recientemente Lanzada La Hayabusa 1300 centímetros Cúbicos Con un precio De Casi 500 mil pesos Mexicanos Entonces Esto es lo nuevo Que tiene Suzuki Para nosotros Entonces Vamos a ver Los demás modelos Aquí tenemos Toda la gama Se le puede decir Deportiva De baja de cilindrada Tenemos la 150 La GSX-R 150 La 150 también 250 Gixxer Y Gixxer También 250 normal Entonces Esto es todo Lo que tenemos De nuestros amigos De Suzuki Todo lo nuevo Que tienen Nuestros amigos De Suzuki Que sería La Hayabusa Eso sería Lo más nuevo Hay muchas cosas Que ver Pero ni siquiera sé En dónde poner mi atención Porque podemos ver Estas motos De exhibición Que están muy padres Que son de nuestros amigos ZDR Customs Que hacen muy buenos trabajos Vean Esto es una Honda Una Super 7 De MB Esto también es una Super 7 Esta ya es de agencia Si Es la Hornet Que nuestro buen amigo Yadarta la tiene Pero vean Todo Esto es Exhibición De motocicletas De ese lado Tenemos Harley Davidson Y bueno Otra de las cosas Que podemos encontrar Aquí en el sim Es la exhibición Y prueba De motocicletas Pero vean A mi que Mis amigos Que están volando Por los aires Tenemos que verlo Amigos Por Dios Vamos a ver Cómo vuelan Por los aires Aquí tenemos Exhibición De personas Profesionales Amigos Amigos es lo que pueden encontrar en el salón internacional de la motocicleta pero no sólo pueden encontrar motocicletas también pueden encontrar accesorios de muchas muchas marcas para que se protejan yo aquí compré mi primer peto aquí en un muy buen precio siempre aquí hay ofertas bastante buenas aquí tenemos una boutique por acá tenemos otra por acá atrás otra boutique y también aquí enfrente de mí está otra boutique aquí hay bastantes boutiques de obviamente existe de protección para motociclista también aquí está otra boutique creo que esto se especifica más en guantes aquí tenemos los guantes también podemos ver más marcas decoraciones para tu decoración para tu hogar con temática biker aquí también tenemos que más también vi aquí a los amigos de turer los amigos de punto extremo también están aquí y pues ya me estoy cansando la mano amigos no sé si escuchen mi voz un poquito más ronca pero aquí están los amigos de turer méxico ropa de motociclista pero con mucho estilo también ahí están los amigos de punto extremo pero amigos creo que hasta acá vamos a dejar el vídeo para que no se torne largo y también para que se animen a venir al salón internacional de la motocicleta recuerden este vídeo se graba el 28 voy a tratar de subirlo antes de que termine la temporada del sim vamos a estar 28 29 30 y 31 aquí este para que vengan y si no pues vengan los siguientes años ya se está haciendo vengan los siguientes años no se van a arrepentir porque también van a encontrar a muchas personalidades del motociclismo muchos motobloggers muchos colegas así que vamos a ver para cerrar este vídeo a algunos de nuestros compañeros amigos otra cosa que les quería mostrar es lo que está haciendo mi amigo puerto usb él es el creador de esta joya un juego describen amigos un juego de la motocicleta verano de su lado amigos qué tal qué tal qué tal fue difícil hacerlo yo creo que sí obviamente es un proceso muy tardado no esta versión ya está estable y se puede jugar y todo entonces pasen a jugar no es algo chingón que que la motocicleta de ventas cosas vamos a jugar algo y vamos a ver en el canal de mi amigo puerto usb que él es el creador que vamos a jugar y bueno amigos pues así estamos culminando el día de el cine es el primer día voy a hacer todo lo posible para que salga este vídeo rapidísimo y todavía alcancen a venir al sim recuerden que todavía está el viernes 29 sábado 30 y domingo 31 aquí en el salón internacional de la motocicleta y no olviden venir con nuestros amigos de evento vean todo lo que tienen aquí tienen estas motos para que las puedas probar aquí en la pista de pruebas vean está muy padre en la pista entonces tenemos casi todos los modelos de la marca tenemos falcon 200 eclipse hot rod express falcon 250 2 rocket man sport 250 falcon 250 storm 250 screamer 250 cross max pro 250 y la preciosa hyper 280 chiquita de mi corazón como te extraño y pues nada amigos aquí terminamos el primer día vamos a estar más días y estén atentos porque igual y andamos regalando pase doble y una rodada así que yo soy de castillo síganme en mis redes sociales se las voy a estar dejando aquí en el comentario fijado síganme en instagram aquí se los dejo como antes de castillos donde y siempre se van a estar enterando qué cosas estamos haciendo en qué eventos estamos y también pasen a mi tiktok donde hacemos vídeos ocurrentes y graciosos antes de castillo y también pasen a la página de facebook andy castillo 7 no olvides darle like este vídeo compartirlo con un amigo y vengan al cima amigos así que yo soy de castillo y nos vemos hasta el próximo vídeo chao